En imagen, ahora vamos a platicar con Alberto Larios, él es conductor de Mundo Sustentable y también es empresario de la industria eléctrica. Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindan en este interesante programa. Darío, Rogelio, pues aquí listos para arrancar este proyecto nuevamente en una tercera etapa en imagen con Mundo Sustentable. ¿En qué consiste esta propuesta de Mundo Sustentable? Sí, desde luego, mira, nosotros tenemos un eslogan que dice cómo hacer negocios en pro del medio ambiente. O sea, no estamos peleados con el dinero y ahí es cuando se pone muy atractivo, porque tú puedes pensar en el reciclaje, oye, es un negociote y entonces cuando tú estás pensando hacerlo siendo sustentable, yo creo que te queda una buena satisfacción porque aparte de estar trabajando, estás cuidando tu entorno, estás cuidando el medio ambiente. Nos comentas que es la tercera temporada de Mundo Sustentable. ¿Qué nuevas secciones, qué cambios va a tener el programa que nos puedas adelantar? De hecho, no vamos a cambiar mucho los formatos. Nosotros tenemos las entrevistas con directores de empresas que nos comparten cuál es su compromiso sustentable, porque su empresa es socialmente responsable, eso es muy importante. Normalmente es en base a una entrevista en el programa. También tenemos las secciones de Salvando el Planeta, que es un consejo para jóvenes de por qué tenemos que salvar el planeta y tips para hacerlo. Eso lo da un niño de 12 años y que va enfocado precisamente a esos niños de primaria, de tercero, cuarto, quinto, que ya comprenden y que son los que nos llaman la atención a los adultos de los errores que estamos cometiendo. Esta tercera edición de Mundo Sustentable, ¿a partir de cuándo lo vamos a poder escuchar? ¿Qué días? ¿En qué horario? Esa nueva etapa arranca el sábado 4 de julio. Tenemos los programas todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Pues les deseamos mucha suerte en esta tercera etapa de Mundo Sustentable. Alberto Larios, conductor del programa Empresario de la Industria Eléctrica. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, Darío, Rogelio. Gracias a ti. Éxito.